Con una declaración de principios y de lealtad hacia la presidenta Bachelet, ayer la senadora Isabel Allende confirmó su triunfo sobre Camilo Escalona en las elecciones del PS. Sin embargo, en el círculo cercano del ex parlamentario surgieron cuestionamientos por una eventual estrategia comunicacional que buscó poner a Escalona como opositor a las reformas del Ejecutivo. Según miembros de su comando, esa situación le habría restado apoyo de los militantes socialistas. En Mañana en Directo queremos conversar más sobre los comicios del PS. Para ello nos acompaña el diputado de esa colectividad, Marcelo Schilling. Diputado, buenos días y gracias por acompañarnos. Buenos días, Paola. Gracias a usted por su invitación. Diputado, es cierto esto que decía Camilo Escalona, más allá de cuál habrá sido la intención de su contraparte, de Isabel Allende, pero es cierto que se escucharon muchas críticas respecto a que como que el programa y la lealtad hacia la presidenta estaría de este lado y a contrario a Senso, entonces, desde el lado de Camilo Escalona, habría al menos menos lealtad, para no usar la forma del antónimo. Bueno, permítame, antes de entrar a las asperezas de la conversación, decir dos cosas respecto de las elecciones internas del Partido Socialista. Primero, el que hayan participado más de 25.000 militantes, para nosotros es una muy buena noticia, porque entre medio del marasmo ético que rodea hoy día la política por la corrupción, los casos Penta Soquimich, de que dio cuenta su noticiero antes, el desánimo y la apatía que había era muy grande. Y nosotros nos felicitamos de haber contribuido con una alternativa a esa movilización. Y segundo, ha sido un proceso ejemplar en cuanto a su transparencia y corrección. Prácticamente no hay reclamos en el Tribunal Supremo y yo espero que continúe y concluya igual, de modo que efectivamente nuestra directiva se pueda constituir cuanto antes, elegir a sus autoridades unipersonales y traducir en respaldo político al gobierno esta elección. Eso es lo bueno. Ahora hablemos de lo otro. Y le agradezco que me haya permitido expresarla. Hablemos de lo otro, porque se vio una campaña de diputado muy polarizada. Uno de repente dice, oye, estos tienen que convivir a partir de mañana en el mismo partido. Fue intensa, pero nunca dejamos de saludarnos ni de... Bueno, lo mínimo que supongo que se sigue saludando. Bueno, pero así son las elecciones, además son opciones, tampoco son descalificaciones. Nadie andaba diciendo que el otro tenía unos defectos espantosos. Pero cuando yo me pongo a mí misma como la leal al gobierno, estoy diciendo que el otro no lo es. Y eso es un defecto bastante... Sí, sobre eso yo creo que Camilo, yo mismo y otros que lo acompañamos cometimos un error imperdonable. Porque desde pequeños a través de Almeida, yo como su discípulo académico, Escalona como su discípulo político, sabemos que la imagen es más fuerte que la realidad y que no necesariamente se corresponde con la realidad y aunque sea una imagen que no es la realidad, surte consecuencias como si fuera la realidad. Y nosotros dejamos pasar el San Benito que se levantó artificialmente acerca de la lealtad o la dudosa lealtad de nuestra lista con el programa de reforma y con el gobierno de Michel Bachelet. Eso no es así. Sí, es más, el mismo Escalona y yo en la gestión anterior de la Presidenta Bachelet prácticamente nos inmolamos por la lealtad hacia ella. Yo quiero recordarle que ella en un momento que estuvo el 30% en las encuestas, cuando los pingüinos, en fin, salimos con el 80% y ciertamente que la conducta del Partido Socialista fue un factor importante de eso y no hace tanto tiempo, así que ni Escalona ni yo nos hemos olvidado lo importante que es apoyar a la Presidenta Bachelet. Ok, entonces no hablemos de lealtad respecto a la persona de la Presidenta, pero sí respecto a lo que rodea su aura, que es el programa, por así decirlo. También se dijo mucho que no, que esta es la vieja guardia de la concertación, que en realidad no le gusta el programa, no le gustan los cambios. Yo a usted lo he entrevistado varias veces y nunca lo he visto en contra del programa, lo tengo que decir. Pero bueno, yo no estoy metida en los vericuetos del Palacio, así es que yo se lo pregunto directamente por qué y con qué asidero se hacían estas críticas respecto a que ustedes representaban aquella inercia que no quiere transformar, que no quiere empujar los cambios prometidos por la Presidenta y los cuales supuestamente la llevaron a ser electa. A mí me tocó conducir a la bancada socialista en el año principal de los cambios. Reforma tributaria, reforma electoral, reforma educacional, creación del Ministerio de la Mujer, etcétera, etcétera, Unión Civil, en fin. Quiero decirle que, por ejemplo, en la reforma electoral las cosas no fueron fáciles, porque muchos parlamentarios que están en la lista de Isabel Allende se resistían a apoyarlo porque cambiaban los distritos y siempre hay argumentos cuando a uno lo inestabilizan. Bueno, pero votamos todos y yo era el jefe de la bancada y me encargué de que las cosas ocurrieran adecuadamente. Entonces, le reitero, la imagen puede ser una, pero la realidad es otra. Ahora, ahora, esto de la vieja y la nueva concertación... O de la concertación versus la nueva mayoría, digamos. O la concertación... Bueno, toda la concertación está dentro de la nueva mayoría. O sea, en matemática eso se llama un subconjunto. El conjunto es la nueva mayoría, hay un subconjunto que se llama concertación y está completo dentro. Sí, lo entiendo perfecto en términos de unidades como si fueran objetos, pero se dice que la concertación, la nueva mayoría, no es solo la concertación más el PC, sino que es una concertación distinta, con otros aires. Y en ese sentido, si bien hay identidad de personas, no habría identidad de espíritu, si me permite ya la esoteria, ¿no? Son tan grandes las tareas que tenemos por delante, además de la mochila que nos cayó con esto de la corrupción, que aquí, Paola, nadie sobra. Entonces, estas divisiones artificiales entre lo antiguo y lo nuevo, los viejos, los jóvenes, la verdad que no conducen a ninguna parte. Es un desacierto completo. Y si eso es una crítica, pues bien, es una crítica a quien lo dijo. Y ya. Bueno, entonces descartamos el tema de la lealtad a la Presidenta, descartamos el tema de la lealtad y el compromiso con el programa, lealtamos que esto sea un tema, no digo de generación, pero digo de espíritu, por así decirlo, de convicciones. También se dijo mucho que estaban aportillándole el gabinete a la Presidenta, que esto era un tema de sacar a Peñilillo, y así se dijo. No digo que se lo haya dicho así abiertamente, pero mucho sí criticó que incluso la continuidad del Ministro del Interior dependía de quién ganara en la interna, hasta, ayer hablando con Alfonso Durresti, por ejemplo, el senador decía así, las críticas, no se refería a usted, por cierto, en general, dijo, pero las críticas al gabinete o hasta al Ministro han sido clasistas, como poniéndolo mucho en la persona del Ministro Peñilillo. Yo le preguntaba, y también se lo pregunto a usted, si a veces en las críticas puede ser más fácil desviar las críticas con un comentario así, y no hacerse cargo de la crítica en el fondo, de los problemas que pueda haber mostrado en su desempeño el Ministro Peñilillo, las evaluaciones que se tenga respecto a él, el tema de las boletas, que para muchos sigue pendiente, pero no, decían que había un ánimo en este sector del PS de cómo estar aportillándole el gabinete a la Presidenta. Pero, Paola, eso no se condice con el... Yo le estoy repitiendo nomás, no es mi análisis. Con la ejecutoria y la práctica de lealtad con... Ahora, mire, aquí es evidente que estamos frente a ciertos desaciertos. ¿Cuáles? ¿Cuándo empezó el caso Cabal? En febrero, primera semana de febrero. ¿A qué fecha estamos? Fines de abril, tres meses. ¿Y el tema sigue siendo el de actualidad? ¿Usted me va a decir que ese es un manejo acertado de una situación crítica que afecta a la institución de la Presidenta de la República? O sea, yo creo que no. Esto no puede prolongarse, porque, ¿sabe? No solo se está afectando la figura de la Presidenta, se está afectando la fortaleza política necesaria para sacar adelante las reformas pendientes y también el apoyo social, que es tanto más importante que el apoyo político. Puede ser un tema de formas, senador, yo escuchaba ayer a la senadora... Perdón, diputado, yo escuchaba ayer a la senadora Isabel Allende, a propósito de su triunfo, que decía que la lealtad a la Presidenta no significa, digamos, servilismo o una falta de crítica. Pero era bien enfática en decir que las críticas se hacen en la oportunidad precisa, de la manera correcta y no por los medios. De nuevo, analizando como desde lo opuesto, uno podría pensar entonces que la crítica que se hace a su sector es que las críticas fueron hechas de una manera poco propositiva, fueron hechas por los medios, fueron ventiladas en voz alta, cuando los pañales sucios se lavan en casa, ¿algo así? ¿Puede ser por ahí el tema? Bueno, puede ser, pero mire, yo creo que también hay momentos en que la crítica cuando no se escucha, bueno, tiene la obligación de trascender porque lo que importa es que las cosas cambien. No que uno haga la crítica para que todo siga igual. ¿Y quién no escuchó la crítica? Bueno... ¿La Presidenta? ¿Los Ministros? No, pero mire, Paola, se toman de un asunto que ocurrió a comienzos del caso Cabal, cuando Escalona deslizó de que se debería haber reaccionado de otra manera. Y de ahí partió este cuento de la lealtad y de la deslealtad. Ahora, ahí no había mucho tiempo porque pasaban los días, pasaban los días y no había ninguna reacción de nadie. De hecho, recién el 23 de febrero habló la Presidenta. Bueno, y ante el vacío de explicaciones, comunicación, acción, Escalona dijo lo que dijo. Él vino a llenar un vacío. Ahora, todo el mundo en Sordina hablaba que esto que no está bien, que nos va a hacer tan mal, que nos va a afectar tan gravemente. Bueno, pero llega un momento en que hay que reaccionar porque parece de pronto que no viviéramos en Chile. A lo mejor es porque somos herederos de un dinosaurio herbívoro, que tenemos la sangre tan fría y como que si nada pasara, cuando en realidad por debajo está pasando un terremoto de proporciones. Tampoco nos acostumbramos a nuestra geología. ¿La moneda fue un espectador neutro respecto de las elecciones al interior de su partido? No lo sé, ahora yo quiero decirle que los militantes socialistas que están sentados en puestos de responsabilidad, incluido su canal vecino, como se dice en la jerga televisiva, están ahí porque son socialistas. Nos los puso una energía o fuerza misteriosa. Y como están porque están socialistas, primero yo espero que cumplan bien y probablemente su trabajo. La primera exigencia es que le contesten el teléfono a los ciudadanos, que le den respuesta a los que lo necesitan. Pero además ellos no tienen ninguna inhibición para participar en las decisiones del partido político, ya suficiente con la que se colocó en los estatutos de que el que es ministro no es miembro de la directiva nacional. Y eso es suficiente como para darles autonomía, independencia, libertad, también al partido, porque por algo hemos tomado esas medidas de hacer una pequeña distancia entre gobierno y partido. Quiero decirle que cuando las cosas se confundieron en el socialismo, terminamos con la Unión Soviética y toda esa rareza de la ciencia política. Me contestó que no sabe, pero la pregunta es qué es lo que cree. ¿Cree que la moneda fue presidente? Le reitero que no lo sé, no tengo esa impresión, Paula. Se lo pregunto porque además si es que esta decisión comienza cuando Camilo Escalona, dice usted, se hace cargo de un comentario en Sordina que había en los pasillos, pero él lo explica. Eso puede haber molestado a la moneda, o parece que molestó a la moneda. Entonces la pregunta es si es que la moneda le hizo más barra a la senadora Allende. Mire, no creo en eso. Yo creo que la moneda se comportó como se comportaron los socialistas. ¿Usted cree que la Presidenta de la República le daba lo mismo a quien saliera? Yo sé que ya no votó, se inhabilitó de votar voluntariamente por razones obvias. ¿Pero usted cree que en su corazón le daba igual? Mire, yo conocí a Michelle Bachelet cuando éramos miembros de la Brigada Universitaria Socialista con Ennio Vivaldi, Carlos Lorca y otros, pero no me siento tan cercano a ella como para decirle que me transmite su pensamiento, ya sea directamente o por osmosis. Tengo claro que usted no es parapsicólogo, pero todos nosotros nos dedicamos un poco, con o sin razón, y a veces la chuntamos más, a veces menos, a ponernos un poco en el sillón presidencial. Esa debe ser una de las maldiciones de la pobre Presidenta, que todos tenemos siempre algo que decir sobre lo que debió haber hecho o lo que no debió haber hecho, pero de eso se trata la política. A mí me cuesta creer que usted no tenga una hipótesis al respecto. No, no, yo parto por decirle que no me quiero sentar en el sillón presidencial. No, 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 virtualmente lo digo. Así que no tengo la pretensión de mirar desde ahí lo que pasa. No, si no se haga, ¿por qué me entendió? ¿Sabe a qué me refiero? No, no lo sé realmente, Paula, no le puedo contestar. ¿Cómo está Camilo Escalona? Bueno, está afectado, pero tiene interés. Ayer estuvimos conversando un poco sobre qué viene, cuál podría ser su papel. ¿Y qué viene para Camilo Escalona? ¿Cuál podría ser su papel? No, no quiero revelar conversaciones que son muy personales. Lo que le puedo decir es que hoy día en la noche voy a estar en mi casa con otros amigos para celebrar mis 18 años de matrimonio. Felicitaciones a su mujer, pues. Y ahí de repente podemos conversar un poco más y si él está de acuerdo en que se sepa lo que quiera hacer... Si él le da permiso me cuenta. ¿Oye, se siente solo Camilo Escalona? Porque si uno mira, por ejemplo, los votos de los socialistas en el Congreso, bueno, si es que eso fuera el parámetro para sentirse solo, debería sentirse bien solo. Pero no creo, obtuvo el respaldo del 40% de la militancia, no es poco. Y todos los militantes son iguales, pero convengamos en que aquellos militantes que además han sido electos en cargos de votación popular y están sentados en el Congreso, tienen, no digo una importancia distinta, pero tienen una connotación diferente. Y resulta que todos los senadores y casi todos los diputados estaban con la lista de frente. En ese sentido digo, podría sentirse solo, sería comprensible. Mire, Camilo es como un lobo solitario, es bien retradido, él es muy dedicado a su vida hogareña, aparte de la política. Y la política la hace en los lugares que hay que hacerla, con las personas que hay que... Él no espera una amistad de la política. Y eso que lo hace como un ermitaño, yo creo que para él no es tan importante que los diputados, la mayoría, hayan estado en contra de él. Es duro de matar, dice usted, como subtítulos. No, yo no le habría puesto duro de matar al libro, pero... Bueno, así le pusieron. Bueno, pero... Pero no sé si es duro de matar, no. Yo creo que él es una persona sensible como todas, no más. Puede que se hagan los insensibles, pero que igual lo son. Oiga, diputado, ¿cómo se perfila el liderazgo de Isabel Allende con un partido que igual está un poquito machucado, será la palabra, después de estas elecciones que fueron un poquito más duras? Sí, pero le reitero por lo que partí. No salimos mal de esto, el proceso fue súper correcto, súper participativo y una buena señal de que la gente se sobrepone al marasmo ético de la política hoy día. Ahora, nosotros vamos a contribuir con la directiva de Isabel Allende, vamos a tener una actitud positiva, vamos a ayudar a integrar, a incluir el partido, mantener su unidad, porque todo esto es una condición sin ecualón de la unidad de la nueva mayoría y su proyección. Sin duda. No solo porque nos caiga bien o mal a alguien de la directiva, sino que es una misión a cumplir. Y vamos a ser una buena minoría. Acabo de decir la palabra proyección, proyección de la nueva mayoría. Bueno, es inevitable adelantarse, no me rete porque sé que falta mucho para las presidenciales. Pero no, porque es verdad que no hay que adelantarse, pero también hay que preguntar, es imposible no ver en Isabel Allende, con ese apellido y con ese cargo hoy, no es verdad, con ese liderazgo, verla proyectada al menos como la primera integrante de estas primarias, de las primarias, digo. No me voy a molestar porque me pregunte por el futuro. Antes que Michelle Bachelet fuera elegida presidenta en una conversación con socialistas, yo dije que ella no solo tenía que hacerse cargo de transformar al país de acuerdo a lo que pedía la sociedad, educación, salud, tributos, binominal, etcétera, sino que se iba a tener que hacer cargo de re-legitimar el sistema político. Y se burlaron de mí. Algunos muy importantes se dirigieron con sorna a la tarea que yo decía, bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Ahí está Michelle Bachelet tratando de desestibar el barco y haciendo que se recupere el aprecio de la ciudadanía por el sistema político y su personal, no su clase política que no existe, su personal, su empleado. Ahora, sobre el futuro, yo primero creo que la nueva mayoría tiene que completar su misión antes de dejar de existir, tal como ocurrió con la concertación, que tuvo de completar su tarea antes de dejar de existir. ¿Y por qué hablamos de dejar de existir de la nueva mayoría que está recién nacida? Bueno, por eso le digo, que tiene que completar su tarea. Y la tarea es consolidar las reformas que se están llevando acá. Usted habrá escuchado los discursos de la derecha, sobre todo en la reforma educacional. Cuando volvamos al poder vamos a borrar todo, vamos a echar todo para atrás. Bueno, por eso hay que consolidar. Para esto hay que mantener la unidad, una manera de relacionarnos y de resolver nuestros problemas internos adecuados, donde predomine la armonía y la amistad política y cívica, que era lo que reclamaba Insulza en una entrevista, que le echaba de menos a la nueva mayoría lo que sí había tenido en la concertación de esta amistad. ¿Mayor diplomacia? No, y este mejor trato entre sus miembros. Es de ser de verdad amigos en la tarea que hay que sacar adelante. Ahora, dicho esto, también tenemos que tener un candidato común, que saldrá de unas primarias. Usted me pregunta por Isabel Allende, sin duda, que es una carta. No voy a salir yo a desmentir la realidad, por mucho que se pueda hacer el juego entre las imágenes y la realidad y hacer que las imágenes sean más que la realidad. Pero sin duda que Isabel es una carta. Pero hay otras. Nosotros tenemos a lo menos un par más. ¿Quién es? Bueno, en la cabeza la gente siempre ronda José Miguel Insulza. También ronda cada vez más frecuentemente. Don Ricardo Lagos Escobar, no... El expresidente. Exactamente, el expresidente. Y bueno, en los otros partidos entiendo que está entusiasmado Don Ignacio Walker. ¿Y de los primeros que nombramos, cuál es el que le gusta más a usted? El que está a la altura de la tarea. No, yo en eso... No, no, no. No, es que es lo mismo que en el año 69 cuando Allende o Aniceto Rodríguez en el Partido Socialista. Y todos, algunos pensaban que Aniceto Rodríguez era el portestandarte de las banderas de la revolución y que Allende era el reformista. Bueno, para mí el que cumplía con la tarea era Allende y yo estaba porque Allende fue el candidato a presidente y afortunadamente lo fue. Así que no, en eso yo no, no, no. Si usted quiere demasiado frío, pero lo reitero, es la herencia de esa sangre fría del dinosaurio herbívoro que hay en Chile. Muchas gracias, diputado, por acompañarnos. A usted, Paula, muchas gracias. Que tenga un gran día y feliz aniversario. Muchas gracias. Y nosotros vamos a la pausa y ya estamos de vuelta.